En el ámbito de la Universidad Nacional de Catamarca, pudimos ser testigos del comienzo de un proceso muy interesante que tiene que ver con esta posibilidad, este proyecto de que los científicos vayan al aula de estudiantes primarios y secundarios e intercambien la experiencia, intercambien las posibilidades que da la curiosidad, encontrar nuevos saberes, nuevos rumbos. Es muy agradable, realmente uno de los programas más federales que existe en el ámbito universitario que vincula aquellos viejos paradigmas de poder encontrar la relación directa entre la comunidad y la universidad y en este caso este proyecto, este programa Científicos en el Aula, me parece que es un puntapié muy, muy importante para que esta vinculación sea una realidad y para que en el futuro estos chicos, estos adolescentes nuestros, con preguntas, con inquietudes, con curiosidades, tengan la forma, el modo y el cómo llevar adelante sus propias investigaciones. Los científicos vayan a las escuelas es un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, en particular, está dentro del programa de popularización de la ciencia y la innovación. El objetivo de los científicos vayan a las escuelas en particular es mejorar las clases de ciencia en el aula, si lo tengo que decir muy sintéticamente. Adicionalmente, desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, que no es una novedad en la educación porque ya el maestro de Simón Bolívar le decía y una frase muy conocida que es Queremos niños que sean preguntones, es decir, queremos enseñarles a cuestionar las cosas, las afirmaciones, al menos a las que ellos pueden desafiar con una actividad empírica que les permitan saber o cuestionar el porqué, no aceptar las verdades reveladas, al menos en el área de ciencia. Y en esto el científico, el buscador de respuestas, tiene necesariamente por su naturaleza que cuestionar y eso es lo que tiene que transmitir. Así es, el científico aporta este programa, este programa se basa en el trabajo de pares. Un par está formado por un docente y un científico y cada uno aporta sus saberes y sus herramientas. El docente es la herramienta pedagógica para transmitir el conocimiento a los niños, a su salud, a los adolescentes, porque este programa es para primarios y secundarios. Y el científico, sus herramientas respecto de cómo observar, recoger datos, analizarlos y arribar a conclusiones. Entonces, esta interacción potencia los saberes de cada uno. Bien. ¿Y cómo se vive? Y te consulto a vos porque me parece que es una experiencia fantástica para los docentes, pero principalmente debe ser muy novedosa para los científicos que tienen que hacer esto. Sí, la verdad es que yo como científica y como docente vivo la experiencia muy de cerca y veo todo el tiempo y cotidianamente el entusiasmo tanto de los científicos como también de los docentes. Es una interacción muy enriquecedora para las dos partes de este par y la verdad es muy enriquecedora, muy desafiante y muy satisfactoria al mismo tiempo. ¿Y qué se hace? Porque de acá deben surgir, también de repente estás trabajando en una materia prima que es alguien ávido de curiosidad, de consultas, de preguntas. ¿Qué se hace con lo que queda allí, con lo que deja el científico después de una clase o de un proceso? Bueno, justamente uno de los objetivos principales que tenemos y que estamos todo el tiempo atrás tratando de conseguir es que quede una capacidad instalada en las escuelas y en los docentes. ¿Qué significa una capacidad instalada? Una capacidad instalada es que ese docente que pasó por la experiencia compartida con un científico pueda llevarla a otros docentes de su misma escuela, a otras escuelas donde ese docente probablemente también trabaje y por ejemplo tenemos un producto material que es una guía de trabajo práctico que produce este par y que después nosotros subimos a nuestra web para que cualquier docente de cualquier escuela y de cualquier provincia pueda acceder a esa actividad y replicarla en el ámbito de su clase. Hágame por favor una ficha técnica, están trabajando en el NOA, un poco cómo se está desarrollando este espacio. Bueno, este espacio implica en las provincias participantes que son aquellas que manifestaron su interés y cuya universidad nacional con sede de la provincia ha firmado convenio con el ministerio y realiza la actividad. Tenemos en este momento, hemos crecido numéricamente en cantidad de provincias, el año pasado lo desarrollamos en 9, este año en 13, es la primera edición en Catamarca, lo estamos dictando en Tucumán, Catamarca, por supuesto, la Rioja, ayúdame si me olvido, Jujuy, Córdoba, Santiago, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Río Negro, Chubut, Mendoza y Neuquén. Bueno, me decían, por esa enumeración es un programa muy federal. Sí, la verdad es que estamos dentro del área de proyectos federales y es un proyecto que nos da muchísima satisfacción porque cada provincia tiene su realidad, aún dentro de la misma área geográfica las necesidades son diversas, los estilos son diversos y respetamos enormemente las necesidades locales. Son planteadas por cada director de cada establecimiento escolar a su ministerio de educación, no al ministerio de educación de nación. Y los científicos son seleccionados por la Universidad Nacional, pero local, es decir, en este caso, la Universidad Nacional de Catamarca, que provee científicos de área de investigación en la provincia para las escuelas de su provincia. Así que es un programa netamente federal. ¿Cuándo se pone, digamos, ahora están capacitando, dando a conocer, cuándo se pone en marcha esto? Hoy mismo. Hay dos actividades que comprometen a toda la comunidad de los científicos y los docentes involucrados, que son un taller de apertura, que es en el que hacemos una capacitación respecto del marco formal en el que debe desarrollarse el programa y respecto del tipo de actividades que propiciamos que se realicen en el aula de tipo empírico. Y luego nos volvemos a reunir al fin del ciclo, que dura 30 horas de trabajo en común entre cada par, nos volvemos a reunir para escuchar lo producido. Entre todos lo compartimos, hacemos una apuesta en común y con esa retroalimentación que recibimos, cada año tratamos de hacer un poquito más para que el programa sea más eficiente y más fluido en cada provincia. Y justamente, hablando de cantidad de movimiento, acá vamos con toda una infidencia, porque tiene que ver con el contexto. Hemos robado unos minutos porque hubo que adecuar un aula más grande por la cantidad de gente. ¿Esas expectativas a ustedes también lo satisfacen? ¿Les viene bien para el programa? La verdad que estamos muy sorprendidas porque no esperábamos esta convocatoria. Muchas escuelas vienen esperando hace dos años que este bebé que se gestó durante dos años nazca, porque hace dos años venimos con el Ministerio haciendo las gestiones con las autoridades locales para que se pueda llegar a este día, a este día de apertura. Y la verdad es que las escuelas esperaron, los docentes esperaron, los científicos, así que tenemos una convocatoria mucho más amplia de la esperada. Bueno, chicas, las desocupo. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Para nosotros es muy importante contar lo que hacemos y que toda la comunidad lo sepa y sepa que esto va a redundar en los destinatarios finales, que son los niños, que son los alumnos, que son los que en el futuro van a detentar las herramientas de cambio y de avance en la sociedad. ¡Gracias!